Puebla, sonidos y discursos Y vamos a redoblar tambores Y vamos a hacer presentación Tenemos a gestora cultural importantísima En esta ciudad, en la ciudad de México Mónica Fernández Una gran relación con la comunidad chilena Con tantos músicos que han venido a México Y han encontrado un cobijo y una orientación sobre todo Con Mónica Fernández, muy agradecido Y también muy agradecidos los músicos seguramente con ella Que nos va a comentar de estos eventos que va a haber Y también Alfredo Duarte, un México chileno, chileno mexicano También yo lo presentaría como sociólogo Como antropólogo Pero también como banda Es de la banda Nos pertenece a la banda El Alfredo Duarte Que siempre Yo le agradezco mucho que han presentado la película de Machuca Y de ahí fue entendiendo muchas cosas Muchas cosas Así que vamos a hablar con ellos Con ellos dos Sobre esto que significa Los 50 años del golpe de estado en Chile Mónica Fernández, muy agradecido que estés en este programa Bienvenida Ya está hora Ya está hora Porque yo me acuesto con las gallinas Mira, pero te vas a escuchar en diferentes horas No, no Nada más para que veas que Te quiero mucho y agradezco mucho Tu invitación pues A platicar un poco de De la vida Y de estos 50 años del golpe de estado en Chile Muy emotivas Las acciones culturales que ha habido Sobre todo de bandas Del folclor Como Yapuno Pero también seguramente Muchos artistas Cuéntanos Mónica ¿Qué ha habido y qué va a haber? Mira Bueno A grandes rasgos A grandes rasgos te puedo contar Porque En Chile por ejemplo La cantidad de actividades Que hay Que Además es algo muy importante Lo comentaba hace un rato En una de las proyecciones Que hubo En la En la En el centro No me acuerdo la Te voy a decir ahorita Dónde fue En el En Juan de Palafox Y Mendoza 208 En la Casa Fresno Ah, sí Ahí Se presentó hoy día Ha habido un ciclo de cine debate Desde el 4 de septiembre Hasta el El 8 Termina Y hoy se presentó La batalla de Chile Parte 2 Que precisamente relata esto Patricio Guzmán Lo que hace Es un gran documental De una gran importancia Histórica Social Política ¿No? Incluso cultural Que va relatando El gobierno de Allende El golpe de Estado Y lo que pasó después Entonces Para entender un poco Y para refrescar la memoria Y para Para decir Oye Esto pasó hace 50 años Pero ha tenido repercusiones En una sociedad De De Que no se tiene precedente ¿No? Yo creo que En Latinoamérica ¿No? Hoy se presentó El golpe de Estado La parte La parte de La batalla de Chile Perdón El golpe de Estado La parte número 2 Mañana se presenta La película No Que le decía yo A los organizadores Pero ¿Por qué Cogieron esa película Y no pusieron machuca? No Bueno, no Un compañero dijo Hubieran puesto machuca Y todos le dijimos Sí, hubieran puesto machuca Porque no es una película Muy fome Como se dice en Chile Muy aburrida ¿No? Independientemente Del contexto Que aborda La cuestión De los medios De comunicación Cómo se ganó La campaña Blah, blah, blah Pues a mí me parece Una película No de las mejores Podrían haber sido otras Pero Se presenta mañana A las 5 de la tarde Y tiene comentarios Mañana la comenta El compañero Jaime Sid Y el viernes 8 Se presenta El documental Masacre en el estadio Que aborda El asesinato De Víctor Jara ¿No? Y todo lo que pasó allí Comenta A las 5 de la tarde Igual Toda En la casa del Fresno Comenta Cecilia Celedón Que es una Una chilena Que vive aquí en Puebla también Y el 11 de septiembre A las 11 de la mañana Todos invitados Por supuesto Todos y todas La cita es un cuarto Para las 11 En el Monumento En el gusto De Salvador Allende Que está En el Edificio Carolino De la UAP Este Y va a haber Una Una Pues un recordatorio Precisamente a la hora En que ocurre El primer bombardeo De la moneda Se van a Se van a Escuchar las últimas Palabras del compañero Presidente Se va a dar un Pequeño discurso Y bueno Es como un acto Que los compañeros De la UAP Accedieron Digamos Un poco A participar Y a solidarizarse Porque es un acto Es un Un momento Que Al que llama Todo el Partido Comunista De Chile Está llamando A todo A nivel mundial A hacerlo en todo el mundo Y el evento Se llama Este 11 A las 11 Todos somos Allende Entonces Aquí en Puebla Específicamente Se va a realizar Ahí en el Palacio En el Edificio Calorino En el busto De Salvador Allende Cuarto para las 11 La cita Porque a las 11 Comienza el evento Y en la tarde Hay una mesa Redonda Que se llama Allende La experiencia chilena Las tareas de la izquierda En Latinoamérica Inaugura Yusef Pelo Bruto De México Participan Jaime Stey Carlos Figueroa Ibarra Rafael Archondo Quiroga Y Roberto Borja Ochoa Es Y modera Jorge Fren Arrasola Es el lunes 11 de septiembre A las 5 De la tarde En la casa del libro Gilberto Bosque Saldívar La que está ahí Enfrentito De Del museo De la revolución Aquí en Puebla Esas son las actividades Que tenemos Estamos llegando Ya también A la ciudad De México Desde ahí se origina Ya la señal Entonces Podríamos también Comentar lo que Va a ocurrir El sábado El sábado Hay un evento Hermosísimo Que se llama México le canta A Chile Y el evento Está organizado Por la Secretaría De Cultura De la Ciudad De México Va a ser un evento Muy bonito Participan Rocco Pachucote Liber Es un tipo Increíble Ex vocalista De los de abajo Poblano Poblano Y muy cercano A Chile Fíjate Él es muy admirador De Salvador Allende Muy 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 admirador Yo conozco a Liber Hace muchísimo tiempo Y me pidió Una vez Bueno esto es una anécdota Personal Me pidió una vez Que viajé a Chile Si le podía traer Una bandera De Salvador Allende Se la traje Y todavía la tiene Guarda por ahí Se presenta también Chinoy Que es un cantautor chileno Que está viviendo Ya en México El David Aguilar Ampersand Tremendo Ampersand Santiago Bem Juan Pablo Villa Los folcloristas Pedro Piedra Que también es un Cantautor chileno Que acaba de Venirse a vivir Para acá El Palomar Me imagino que a la cabeza La Paz Kurt Monocordio Sol Pereira Paz Kurt Seiva Cuicani Federico Bonasso Mardonio Carballo Bárbara Riquelme Los Chalanes del Amor Y Coro A Carden Chado Esto Ellos van a estar Van a estar interpretando Canciones de Víctor Jara De La Violeta Parra De Silvio Rodríguez De Chale García De La Mercedes Sosa De Calle 13 De Linti Gimani De Los Prisioneros De Vivir Quintana De Eduardo Carrasco Y de Julio Numhauser Que supongo que van a cantar Todo cambia Esto va a ser el sábado A las 3 de la tarde Desde las 3 de la tarde En el Monumento a la Revolución La entrada es libre y gratuita Por supuesto Y así que todos Nos vamos para México Vamos a escuchar Primero a los ruidos En el Chopo Y después nos vamos para allá Oye si hay fiesta 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 Porque si También se ha convertido 50 años Una conmemoración Pero también Una asimilación De este acto Y ahí le preguntaría Alfredo Duarte Sobre la comunidad universitaria Que tan Que tan Apegada Que tanto conocimiento Tiene de este De este evento A 50 años ¿Cómo lo ves tú Alfredo? Bueno No sé si tengan Mucho conocimiento Ahora Vi que hay Un esfuerzo Por parte De algunos De los grupos Que hacen gestión cultural En la Universidad Autónoma De Puebla Por Sí Por Por Rememorar El El Exilio Y La Toda la influencia Que tuvo En la universidad El trabajo De los exiliados Chilenos Que llegaron Después Del Del 73 Recordar Bueno Que es Es un pasaje Importante Para Para la universidad Para la vida De Puebla También Para Bueno Para otros estados Pero En Puebla Llegaron Después Del 73 Varios Académicos Chilenos Exiliados Que participaban De distinta Forma En el En el Proceso Social De Chile En el Gobierno De la Unidad Popular Que encabezaba Salvador Allende Y que con el Golpe de Estado Tienen que Que salir Ahí llegó Entre otros Mi Mi papá Hugo Duarte Llegaron Bueno Los Miembros De la Familia Stey Que Ellos Siguen Acá Siguen Siendo Académicos De la Universidad De Puebla Gente Como Jenny Fisher Como Bion Y Ruth Holdring Entre Entre otros Pero Creo Que es Un Hecho Importante Bueno Además de ser Una Etapa Muy Difícil En la Vida De De Los Chilenos Una Un Hecho Que Fracturó El El País Que Truncó Un Sueño De Justicia Bueno Finalmente También Tuvo Sus Repercusiones Creo Yo De Manera Positiva Y Estos Exiliados Que Llegaron Como Ha Pasado En Otras Etapas De Exilios Como El Exilio Español Pero Los Chilenos Que Llegaron En El Exilio A Puebla Creo Que Aportaron Mucho A La Vida Académica A La Vida Cultural De De Puebla Creo Que Gracias A Eso Bueno Un Montón De Alumnos Influenciados Por El Discurso Los Ideales De Estos Chilenos De Estas Chilenas Llegó También Perdón Se me Olvidaba También Gente Como Eugenio Cornejo Que También Llegó A Trabajar A La Universidad De Puebla Pero Bueno Creo Que Finalmente Es Eso Esas Partes Paradójicas De Como Un Suceso Dramático Terrible Finalmente Las Semillas De De Los Ideales Terminan Germinando En otras Tierras Y Bueno Creo Que es Finalmente Es aporte Ahora Creo Que En este Año La UAB Como decía Está Haciendo Un Esfuerzo Importante Generando Los Eventos Que Comentaba Mónica Por Rehabitar O Revivir La La Memoria En torno Al Exilio Que En la Universidad De Puebla Creo Que Tuvo Un Buen Puerto Me Dudas De O Me Gustaría Plantear No Creo Que Todo Proceso Histórico Donde Hay Muchas Muertes Se Vuelve Un Tema Sensible Para Ciertas Percepciones En este Caso Como lo Dijo Hugo Un Rato En Chile Y Si se Vuelve Un Tema Dedicado Para Todos Aquellos Que Estuvieron Cerca De Lo Que Me Llama La Atención Es El Impacto Que Tiene Porque Como Como Lo Comentaba Hugo Nos Conecta A una Historia De Dictaduras Que Lo mismo Ocurrió En Perú Igual Hubo Genocidios Igual La Gente Desaparecía Y Igual Pero Similar Pero No Impacta Tanto A nivel Latinoamérica Con México Entonces Esas son Como Mis Dudas El De Ustedes Este Cual Creen Que Es Lo Que Conecta A Tanto Esta Situación De Chile De Salva Allende Con Latinoamérica Porque Creo Que Es Algo Cierto Se Se Conecta Con Todos Y La Otra Pregunta Sería Conectando Esto Que Decía De La Memoria Y Me Recordaba Mucho Unas Ponencias Que Hablan De La Memoria Cooperativa De La Memoria Colectiva Entonces Justo Terminar De Puntualecer En Eso De Hasta Qué Punto Esta Memoria Colectiva O Esta Memoria Histórica O Esta Memoria Cooperativa Hay Distintos Términos Que Se Plantean Funge O sea Qué Qué Es Lo Que Abona Qué Es Lo Que Creen Que Lleva Esta Intención De Recordarlo No Y Recordarlo No Solo Como Ah Hoy Es El Día De Sino Que Justo Se Organice La Gente Dispongan Se Hagan Eventos Gratuitos Para Justo Llevar Bueno Yo Qué Es Lo Que Lo Hace Yo Creo Que No Es Más Importante Que Otros Golpes De Estado Que Han Habido En América Latina Que Han Habido En Argentina En Uruguay No Lo Que Pasa Es Que Oye Son 3200 Muertos 1300 Desaparecidos 1320 1321 Por Ahí Son Miles Miles De Exiliados Miles De Refugiados Miles De Personas Que Cayeron En Una Pobreza Extrema Porque Chile Se Convirtió En Un Laboratorio Del Neoliberalismo Eso Fue Chile La Escuela De Los Chicago Boys Ahí Todo Lo Que Fueron A Aprender Estados Unidos Lo Llevaron A La Práctica En Chile Y Por Qué Es Tan Terrible Porque Por Primera Vez En La Historia Se Llega A Un Cambio Profundo A Una Vía Socialista Para Un Pueblo Por Vía Por Vía Vez En La Historia Porque Antes Estuvo La Revolución Rusa Pero No Fue Por La Vía De Las Urnas Entonces Esas Formas Cómo Llegó Salvador Allende Al Poder Con El Apoyo De Su Pueblo Con El Apoyo Del Pueblo Hizo Que Todos Los Frentes De Izquierda Se Unieran Para Construir Un Solo País De Las Cosas Hermosas Por Ejemplo Que Busqué Por Aquí Porque Es Transeúnte Dice La Cultura La Unidad Popular La Cultura Nueva No Se Creará Por Decreto Ella Surgirá De La Lucha Por La Fraternidad Contra El Individualismo Por La Valoración Del Trabajo Contra Su Desprecio Por Los Valores Nacionales Contra La Colonización Cultural Por El Acceso De Las Masas Populares Al Medios De Comunicación Contra Su Comercialización El Gobierno de Allende Construyó Una Cultura De Abajo Para Arriba Prueba De Ellos Todo Lo Que Hay O Todo Lo Que Hubo El Quilapayun El Víctor Jara La Isabel Parra Etcétera 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 Que Fueron Los Antecesores De Los Que Ahora Están Los Que Nombraba Hugo Hace Rato Manuel García Los Bunkers Este Los Tres Incluso Lamont Laferte Todos Ellos Vienen De Ese Ramillete De Artistas De Constructores De Cultura Que Se Formaron En La Unidad Popular Ellos Estaban Ahí Pero La Unidad Popular Los Juntó Entonces Imagínate No Es Más Grave Que Otro Golpe De Estado Latinoamericano Lo Que Pasa Es Que Fue Muy Cruento Fue Una Traición Tan Tan Vil Tan Terrible Que Lo Platicaba Hace Rato Con Un Amigo Es Como Todos Los Díos Traiciones De Repente Se Te Pone Al Lado Tuyo Que Dice Que Trabaja Contigo Que Es Tu Amigo Que Es Tu Soldado Casi Casi ¿Qué Pasó? ¿No? Eso es una Traición Pero Esta Traición Fue a Todo Un Pueblo A Todo Un País Que Se Organizó ¿No? Entonces Eso es Lo Fuerte Y Además La Forma Tan Vil En Que Mataron Al Presidente La Forma Tan Vil Él Iba A Llamar A Un Plebiscito Para Ver Si La Gente Quería Que Continuara O No Y Se Les Adelantó El Plebiscito Estaba Previsto Para El 11 De Septiembre De 1973 Y A Las 8 De La Mañana Comenzaron A Volar Los Aviones Y A Las 9 Casi A 11 De La Mañana Empiezan A Bombardearlo Con 40 Personas Adentro De La Moneda ¿No? Entonces Esa Imagen Es Fuerte Y Esa Esa Imagen Que Se Ha Quedado Aparte De Cómo Llegó Al Poder Cómo Los Sacaron Y Toda La Traición Enorme Que Hubo Ahí Eso Es Lo Impactante ¿No? Lo Impactante De Lo Que Pasó En Chile Pues Alfredo No Bueno Coincido Con Con Mónica Creo También Que Bueno Se me Olvidaba Ahorita Decir También Que En La Misma Época De Golpe De Estado En Chile Años Posteriores Pero Suceden Un montón De Injusticias De Golpes De Estado En Otros Países De América Latina Entonces Al Al Mismo Tiempo Que Llegaron Los Exiliados Chilenos A Puebla Llegaron Muchos Exiliados Argentinos Muchos Exiliados Uruguayos Brasileños Nicaragüenses Salvadoreños Guatemaltecos Y Creo Que Los Periodos De Dictadura O Las Dictaduras Como Como Hechos Concretos Son Se Vuelven Heridas Abiertas O También Como Deudas No No Saldadas Entonces Creo Es una postura Personal Creo Que la Mejor Forma De Pensar Estos Hechos Hacia Las Nuevas Generaciones Es Verlos Como Demandas De Justicia Que No Pudieron Ser Pero Que Todavía Están Pendientes Y Creo Que La Mejor Manera De Rememorarlo Es Como Un Tiempo Abierto No Como Un Hecho Petrificado Sino Como Un Tiempo Abierto Es 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 Cumplidas Que Tienen Que Cumplirse Que Tenemos Que Aspirar A Un Futuro Mejor A Construir Una Sociedad En General Más Justa Con Formas De Vida Más Más Equitativas Etcétera Entonces Bueno Creo Que Esos Son Los Ecos Del Exilio Y Que Creo Que Todavía Hay Mucho Por Hacer Una Revolución Que Se Va Construyendo Por Eso Es Tan Importante La Construcción De La Izquierda En México Tiene Un Trasfondo Muy Grande Que Se Conjunta Con Todas Estas Dictaduras En Latinoamérica Al Estar Recibiendo A Todas Estas Personas Que Venían De Las Dictaduras Y Nosotros Que Vivimos Una Dictadura Mediática Y Que Ahora Se Convierte En Esta Izquierda Que Está Gobernando Es Muy Importante Todo Lo Que Hay Detrás O sea No Es Tan Inmediata La Lectura Pero Bueno Da Para Mucho Esta Plática Da Para Muchísimo Hay Que Seguirlas En Todos Estos Eventos Ahí Podemos Seguir Estos Debates Estas Reflexiones Agradecido Con Ustedes Agradecido No Solamente En Lo Personal Sino Agradecerles Que Nutren Enriquecen Ideológicamente A Esta Sociedad Poblana A Esta Sociedad Mexicana Porque Se han Hecho Mexicanos Se han Hecho Mexicanos Pero Sobre Todo Nos Hemos Hecho Latinos Hemos Forjado Una Idea De Lo Que Es Latinoamericano Y Como bien Lo dice Alfredo Estamos En Una Construcción De Igualdad Desde La Izquierda Desde Una Izquierda De Honor Que Viene Con Todo Esto Que Hay Que Ojalá Toda La Banda Nueva Todos Los Chavitos Nuevos Entiendan Y Se Sumerjan Un Poco En La Historia Para Entender Lo Que Está Sucediendo En El Presente Muy Agradecido Mónica Muy Agradecido Alfredo Estamos En Contacto En Todos Los Eventos Nos Vemos El Sábado 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 En La Ciudad De México Nos Vemos Va A Estar Tremendo Sábado En La Ciudad De México Redes De Contacto Para Que Sigan Sus Proyectos Y No Se Pierdan Ah Yo No Tengo Redes Pero De Cartelera De Análoga En En La En La Ay No Sé No Lo Sé Los Compañeros Me Pasaron Por Whatsapp El Te Lo Mando A ti Hugo Y Si Puedes Publicarlo En Las Redes Subterráneos Transsegúntes Pues Te Lo Agradecería Chidísimo Yo Recomendarles Rapidísimo Que Decías Hace rato Hugo Y Decían Que fue La Película Que Estuvieron Pidiendo Hace rato Que No Programaron Pero Recomendarles La Película De Machuca Una Película Que debe Ser Como De 2005 Por Ahí De Andrés Guz Un Director Chileno Que Narra Justamente El Tiempo En Que Ocurrió El Golpe De Estado Los Días Anteriores El Día Del Golpe De Estado Y Los Días Posteriores Una Película Que A Manera De Ficción En La Amistad De Dos Chavitos Como De Diez Años Que Bueno Creo Que Explica De Manera Extraordinaria Ese Tiempo Vivido Un Chile Que Se Fue Volviendo Oscuro Conforme La Dictadura Tomó Fuerza Pero Bueno Eso Y Nada Más Para Terminar Quiero Darle las Gracias a Hugo A Subterráneo Y Compañeros La derecha No descansa No duerme No la dejemos Pasar En ningún País En Ninguna Se lo Digo Por Experiencia Un abrazo Chao